Hola, soy Sara. Nuestra primera profesora fue María. Hicimos un baile de despedida con el maestro Paco Guirado. Hola, me llamo Juan Manuel y voy a contar mi experiencia. Voy a empezar por mi mamá. En tres y cuatro años he estado con la maestra María que de vez en cuando nos daba regalitos y la he hecho mucho de menos cuando se fue. Los primeros tres años de infantil no entendía nada ni sabía nada. En tres años hasta cinco años no hicimos nada que sea difícil. Mi paso por el colegio ha sido una experiencia muy especial, desde que entré a infantil hasta este curso. Hola, soy Rocío y hoy os voy a contar unas cuantas experiencias del colegio. Hola, hoy os voy a contar mi experiencia en el colegio. Hola, soy Ana, yo he decidido que estaba con el colegio. Me hicieron una escuela y me echaron los primeros cursos. Era muy traviesto y solo quería jugar. Yo no me acuerdo muy bien de infantil, pero hay cosas que sí me acuerdo, como que nos pusieron piscinas en verano y que hacíamos muchos talleres de comida. En mi primer día de colegio, en tres años, no quería ir, me quería quedar en casa. Entonces ya me fui acostumbrando, me empezaba a relacionar con mis compañeros y con mi maestra y me comenzaba a gustar ir al colegio. Me enseñaba a jugar, a juegos y empezaba a conocer a mis amigos. En cinco años con Alicia siempre me faltaron sus cojitas que hacíamos con pinceles. Me gustó mucho el día de mi graduación de cinco años con la señora Alicia. En este trote están todos los que se caen en este trote. ¿Los troten qué pasaba con ellos? Ellos que se estaban reunidos, se vieron a un malo y se levantaron con una cordada en el trote. Otra vez. ¿Cómo la crema? ¿Qué podía estar hecha la crema si nosotros sabemos que los indios hacían sus cremas? ¿Cómo la crema? ¿Cómo la crema? Si me gustó mucho la crema. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Primero y segundo fue con el maestro Paco Guirado, que aprendimos muchísimo con él. Hola, hoy os vengo a hablar sobre algunas de mis experiencias en el colegio. En primero de primaria estuvimos con el maestro Paco Guirado, que en fin de curso le realizamos un baile a la maestra María, ya que fue su último año en el colegio. En fin de segundo de primaria estuve con el maestro Paco Guirado. En esos cursos nos mandaban copiar muchos textos y a mí no me gustaba. En primero me acuerdo de una cosa, que el maestro Paco Guirado nos mandó 100 fichas para el verano y que a mí no me dio tiempo de hacerlas y los hice todo el último día. Cuando pasamos a primero y así empezamos a ponernos más deberes, y a mí no me costó por otras personas así. Él fue nuestro tutor en primero y segundo de primaria. Y recuerdo que nos ponía una canción que se llamaba El Rap del Pedo porque en una parte explicaba la decisión. Al que siempre voy a recordar es al maestro Paco de primero de primaria y segundo de primaria. La fiesta del agua era muy divertida. Me gusta trabajar con mis compañeros. La maestro Paco que tuvo el primero y segundo es que siempre mandaba muchos deberes. También recuerdo que era muy gracioso y nos ponía algunas cosas difíciles. La maestro Paco. La maestro Paco. La maestro Paco. La maestro Paco. Co��게요. La maestro Paco. La maestro Paco. 'llickie Бryd b battling a hacerlas. Cover,atornfaitl. ¡Gracias! 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 En el tercero y cuarto nuestro tutor fue Paco Delgado, él es el maestro de Educación Física. Me acuerdo que nos confundía a José Antonio y a mí, y ya lo conocíamos de antes porque era el maestro de Educación Física. Después en el tercero y cuarto estuve con el maestro Paco Delgado. Siempre que te llamara Meryl era uno de los niños. En mates y lenguas nos tocaba con él. Y en mates era raro el día que no nos mandara adquisiciones. La aprendimos muy bien. Educación Física con el maestro Paco. Son muy divertidas. Echaré de menos las fiestas navideñas y las fiestas de fin de curso. En tercero y en cuarto nos dio por hacer clar en dólares y, algo que nunca se nos olvidara, las divisiones del maestro Paco que nos mandaba todos los días. En tercero y cuarto fue cuando me empezó a gustar el baloncesto y el fútbol. Siempre tenía mucha manera que llegara el recreo para jugar con mis amigos. Recuerdo especialmente el baile de fin de curso, de tercero, por la camiseta, que era muy colorida y me quedaba grande. Todavía me la sigo poniendo. Cuando yo llegué a C. Luis C. Nuda me tocó con el profe Paco. Y allí os puede conocer a todos vosotros que ahora sois mis compañeros y amigos. Hola, me llamo José Miguel. Estoy en sexto de primaria. Durante estos años he aprendido a trabajar en grupos y a tener buenos amigos. Y le quiero dar gracias a todos los profesores por lo que me han enseñado y ayudado. ¡Suscríbete al canal! 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 Con nuestra profesora. Mi curso favorito ha sido quinto, porque hicimos un montón de cosas y me lo pasé súper bien. La señora Rocío nos enseñó un montón de cosas. En el segundo trimestre nos dedicamos a hacer en sociales un gran proyecto sobre las edades de la historia. Escena 2 prehistoria, toma 2 primera. Por ejemplo, de quinto me acuerdo de cuando grabamos el vídeo de las edades de la historia, del trabajo. También hicimos una exposición y ganamos un premio. Grabamos. Escena 7, toma 1 segunda. Buenas, mi grupo y yo vamos a presentar la edad media. Como somos una clase que nos gusta mucho trabajar en equipo, cada grupo realizó un libro y un canal. Hicimos cuatro canales de YouTube para los que grabamos vídeos. ¡Gracias! 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 Mi experiencia en el cole es muy divertida. Lo pasé genial. Cuando empecé con la maestra Rocío nunca imaginé llegar a esto. Hicimos cosas increíbles que nunca pensé que podían pasar. Estuvimos con profesionales del arte visual donde aprendimos muchísimo. Me lo paso muy bien con la enseñó Rocío y la enseñó Mabel con la grabación. ¿Escionamos tú? ¿Escionamos tú? ¿Escionamos tú? Y a cantar de la cámara. ¿Escionamos tú? Oye, vamos a decir otra vez. El obturador de la cámara se abre, se abre como los ojos. Bien. En tercer lugar. El obturador de la cámara se abre durante mi triangular. Hemos aprendido mucho, pero divirtiéndonos con la ayuda también de Mabel, con la gente que hemos grabado una canción en un estudio. También de cuando fuimos a un estudio de grabación a grabar la canción de Like. De quinto, me acuerdo que me costó mucho adaptarnos a los ciudadanos y que mi compañera María me ayudó mucho. Porque hemos hecho un montón de cosas, como ir desde viajes hasta salir en la tele en YouTube, participar y ganar un concurso, presentar un trabajo de electricidad. No lo ganemos, pero no con sus telas. Hola, aquí Antonio comentando un nuevo video para el canal La Creativa Educación. En quinto fue de mi mejor año porque las canciones y todo eso que hicimos también, más las matemáticas me encantaron. En quinto, tengo un recuerdo muy bonito con mis compañeros cuando fuimos al Selvo, con la seño Rocío y la seño Marta. En el Selvo Aventura, a Ana, a Sara y a mí estábamos abajo y los demás estaban arriba. Bueno, y Rocío bajaba cada dos por tres y decía, cuidado con mis patas largas. El viaje de Selvo no lo íbamos a olvidar. Y cuando nos fuimos al Selvo Aventura con otra clase, pero al menos nos fuimos de viaje con ellos. Y cómo no, el proyecto de la convivencia con mis compañeras en el Selvo. Fuimos de viaje a Selvo y nos lo pasamos genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oh la presión ¡Jiby es de어저ğe! ¡Gracias! ¡Give me vineles! men El final debía ser ¡Vamos, premio chicos! 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 He tenido la suerte de contar con profesores y profesoras muy buenos, de los que he aprendido mucho y me ha inculcado grandes valores como el respeto y la amistad de mis compañeros. Estamos haciendo la noticia sobre los que se los voy a escudar. Hola, buenas tardes. Nosotros somos los representantes del sexto de primaria. Queremos darle la bienvenida a nuestro centro en nombre de alumnos y profesores. Estamos muy emocionados por su visita. Porque en este tiempo en Sociales hemos dado el tiempo atmosférico, el clima, sus elementos y factores y sabemos que ustedes tienen mucho material, vídeos, fotos y muchas cosas que contarnos. Y a continuación mi compañero le va a hacer una entrevista. ¿Por qué crees que Campanilla se ha inundado? Si esto sigue para arriba, para arriba, para arriba, está la borrasca clara que dentro de poco va a bajar mucho menos. Y echaré de menos a todos mis profesores que son todos muy buenos conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da pena dejar la primaria. Me da pena dejar la primaria, pero por otra parte quiero empezar una nueva etapa aprendiendo y teniendo otras experiencias, pero nunca olvidaré esta etapa primera de mi vida. Y los errores y cosas buenas que aprendí con tu compañero y tu profesor, lo cual casi todo me conoce desde que tenía 3 años. Parece que todo lo que os he contado ha sido muy divertido, pero no es así porque también hemos tenido que hacer trabajos, pero contigo maestra ha sido todo más fácil. Y también te voy a echar muchísimo de menos, maestra. Y estamos dando el debate. Nuestro grupo le toca a la experimentación. ¿Qué es controvertido que le has puesto ahí? Hay gente que piensa una cosa y hay gente que piensa otra. Muy bien. Compañero, yo y yo para explicar qué es. Investigar enfermedades genéticas. Para nosotros la experimentación animal es un tema muy controvertido. ¿De dónde la obtención? Esta es de años anteriores. O sea, cárnicas se utilizaron 44 billones de kilogramos de animales. ¿Y tú al momento? El dolor que los animales tienen cada día por las pruebas de productos. Los animales tienen menos tiempo de vida que la persona y si le hacen el tratamiento a la persona puede durar mucho más tiempo. De los animales, del 95% de los animales que sufren en el dolor de todo. Tenía menos argumentación pero más hechos reales. Yo soy en contra y también a favor. Y le han explicado muy bien los datos que han buscado. El grupo de Garta, Rocío y Ana ha trabajado. Tampoco se debería de comerlo, ¿vale? Tampoco se debería de comerlo, ¿vale? En contra de la experimentación animal porque no le gusta que sufran los animales. Ya estoy en contra de que los caballos se enseñan a la carne porque los caballos... Que es igual que nosotros. Eh... Sí. ¿Crees que es importante que hablemos de esto? Sí. ¿Por qué? Es importante. ¿Por qué? ¿Y los jóvenes creéis que fuman porro o no? Sí. Yo creo que hemos hecho esto muy bien porque nosotros ya casi estamos en la edad de... Que nos empiecen a ofrecer esto. Sí. Y nos está alertando de lo malo que es. Que se puede entrar muchas enfermedades como esquizofrenia, psicosis... Somos del grupo HIP, del grupo de investigación y protección. Nos dedicamos, entre otras cosas, a los menores. Es que no, pero si la cosa es una cosa muy seria, ¿eh? Pero por favor, actuar. No os queden mirando, no os queden diciendo, ¡Ay, mira lo que le están haciendo a la pobreza! No. Porque estáis convirtiéndome en espectadores lo que os he dicho al principio y no quiero que seáis espectadores. Que en internet no todo es verdad. Un corte. Un corte. satisfies en milag u letras, Este curso ha sido muy especial, puesto que es el último curso de primaria y pasamos al instituto. Desgraciadamente estamos pasando una pandemia llamada coronavirus y la gran parte del curso lo estamos pasando confinado. Y nos ha pedido pertenecer por nuestra vida y no podemos realizar las cosas que teníamos planteado. Después de todo, anunciaron que no se podía ir al colegio por el COVID-19. Es cuando le eché cuentas de que todo en esta vida dependiera de nosotros o nosotras. Sin poder salir al colegio ni a ningún sitio. No nos podemos despedir en este curso, pero hemos podido vernos gracias a las videollamadas que hemos tenido a lo largo de estos meses. Esperamos que todo esto pase pronto y nos podamos volver a ver. Adiós. Estoy bastante triste porque no me agradúa como otra persona, pero que yo no le puedo hacer nada. Bueno, ni yo ni nadie. Hay que respetar las normas de seguridad por precaución. Pero en los videos, pues, todo el video de los niños que están en casa. Es gloriador. De mi personaje, Harley Quinn, que lleva dos coletas con el pelo pintado de rosa y azul. El último ejemplo que quería un poco explicar. Al otro día un número decimal, si queréis coger la calculadora y lo probáis, esta tarea debe estar entregada por muy tarde en el día por el 22. Ella es una cantante colombiana. Le gusta mucho viajar. Le gusta pasar mucho tiempo con su... Hoy en día estamos aquí estudiando para el día de mañana haya más médicos por si volver a pasar. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen en paz. Yo hago acto con nuestro alcalde para entregaros una medalla en reconocimiento a ese premio. Me cuesta mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Estos dos años han sido increíbles Y sé que como todo el mundo hemos tenido peleas Pero lo más importante es que siempre habíamos estado muy unidos La verdad es que me ha gustado un montón estar con vosotros estos dos años Es más pena que nos hayamos podido terminar el curso entero juntos Pero me ha enseñado, les he dicho que disfruta de hoy Porque no sabe dónde estará mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!